Vamos a comenzar la reacción de análisis. Aquí está comenzando con un Re sostenido 2. Aquí Sol sostenido 2. Y termina Sol sostenido 2. Sol sostenido 2. Aquí Re sostenido 2. Sol 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 sostenido 2. Vuelve a tocar el Re sostenido 2. Sol sostenido 2. Sol sostenido 2. Aquí está haciendo polifonía como si fueran 4 personas. Aquí igual Re sostenido 2. Sol 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 sostenido 3. Está comenzando a subir. Sol sostenido 2. que hizo aquí y aquí está haciendo el la bemol 1 con sol sostenido 1 aquí mismo está haciendo un si 3 el mismo que está haciendo aquí, está haciendo un sol sostenido 2 y si 2 sol sostenido 2, si 2 repite lo mismo sol sostenido 2 y si 2 sol sostenido 2 hace lo mismo, sol sostenido 2 y si 2 sol sostenido 2 y si 3 sol sostenido 2 y si 2 sol sostenido 2 y si 3 sol sostenido 2 y si 2 Aquí Re Sostenido 2 El mismo está haciendo una nota alta por aquí Está haciendo un Re Sostenido 4 con su propia voz Re Sostenido 4 Y el Re Sostenido 2 Y sube una octava al Sol Sostenido 3 Y vuelve a bajar Re Sostenido 2, Sol Sostenido 2 El mismo está haciendo aquí un Sol Sostenido 4 En la melodía principal En la melodía principal El bajo al Sol Sostenido 3 Wow, ¿qué hizo aquí? Aquí hizo un Mi Bemol 1 Re Sostenido 1 Wow, qué impresionante Bajo, profundo, profundo Y eso no es Vocal Frye Eso es su voz de pecho Qué impresionante Y fíjense cómo vuelven subiendo Aquí vuelve al Sol Sostenido 3 Baja Sostenido 3 Aquí vuelve a bajar al Sol Sostenido 2 Aquí vuelve a bajar al Sol Sostenido 2 Aquí baja al Sol Sostenido 1 O Lado Emol 1 Claro, yo le hago una octava más arriba Yo soy barito, ¿no? Qué impresionante Seguimos Él está aquí Él está aquí haciendo Sol Sostenido 2 Y Si 2 Mientras él mismo está haciendo por aquí arriba Sol Sostenido 4 Para hacer la armonía, la polifonía La, 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 la Sol Sostenido 2 y 2 Igualito La, 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 la Sol Sostenido 2 y 2 El mismo está haciendo en Sol Sostenido 4 Ok Y sigue por aquí abajo su melodía principal La, 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 la Sol Sostenido 2 y 2 Igualito La, 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 la Igual Sol Sostenido 2 y 2 Aja La, 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 la La, 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 la Está aquí en Sol Sostenido 3 Tres La, 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 la Tre Sostenido 4 Teuu, si, tres Tre Sostenido 4 La, 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 la Sol Sostenido 3 Aja de aquí el mismo claro estoy haciendo las notas extremas que el mismo está haciendo sol sostenido 4 re sostenido 4 mientras con subo está haciendo el sol sostenido 4 también en armonía no creo que es la sol sostenido 3 aquí vuelve a bajar sol sostenido 2 sol sostenido 1 o la bemol 1 y lo hace con gran potencia me encanta esa potencia de voz de pecho que él hace en su bajo profundo sol sostenido 1 sol sostenido 3 y le hace polifonía en 3er octava y en 4ta octava sol sostenido 3 y re sostenido 4 sol sostenido 4 seguimos vuelvo aquí a está por aquí siempre por aquí arriba la voz más aguda sol sostenido 4 pero lo estoy haciendo aquí en una octava más abajo en la sol sostenido 1 otra vez igualito eso sostenido 4 por aquí igualito eso sostenido 4 por aquí sol sostenido 2 sol sostenido 2 sol sostenido 2 Esa potencia, sol sostenido 1, vaya impresionante, he tratado de cantarla digamos una octava más arriba, tararearla, pero como él es bajo profundo, pues estoy buscando las notas en el piano, y es complicado realmente, hacer un bajo profundo, pues aquí, Geoff Cattellucci el rango vocal que usa para esta, para esta canción, House of the Rising Sun, es desde el re sostenido 1, o mi bemol 1, y con su voz de polifonía llega hasta el sol sostenido 4, es increíble, es impresionante, aquí estamos hablando de, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 3 octavas y media, wow que impresionante, disculpen que en algún momento del análisis o reacción medio me perdí, porque como estoy manejando 3 octavas y media, pues estoy por aquí, estoy por allá, es complicado, pero espero que hayan comprendido lo que es el análisis de las notas, especialmente el rango vocal, y la potencia con que hace esos graves en esa primera octava, ese sol sostenido 1 lo hace con gran potencia, así como si yo hiciera, por ejemplo, 1 octava superior en sol sostenido 2, bueno, él hace el mismo, pero lo hace 1 octava más abajo, es impresionante Geoff Cattellucci. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like, haz un comentario, el que tú quieras, estar atento para leerlos todos y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y mi mensaje de hoy es, si un amigo tuyo te contó algo personal, no se lo cuentes a nadie, guárdalo dentro de ti. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!